Para algunos ir de compras es un placer, pero también puede ser una experiencia engorrosa. Las tallas y las formas varían según la marca. ¿Cómo saber qué ropa les sienta mejor a la forma de nuestro cuerpo? Atrás quedaron aquellos tiempos donde era el sastre el que te hacía la ropa medida. Hoy es la tecnología la que nos va a ayudar a obtener la ropa perfecta. Escáneres de cuerpo están empezando a aparecer en centros comerciales de Estados Unidos y Europa. Este que ven, diseñado por Podimetrix, tiene como fin que los clientes puedan dar con los jeans perfectos. Tiene 16 sensores Kinect. Básicamente funciona con la luz que se refleja en tu cuerpo. Y toma una imagen en 3D para ayudarte a encontrar la prenda que te sienta mejor, basándose en tu talla, tu forma y preferencias de estilo. Dicho esto, vamos a comprobar cómo funciona esta tecnología. Bueno, ahora técnicamente tengo que desnudarme, pero como en un probador tradicional necesito intimidad. Para un escaneado correcto, el cliente debe quitarse casi toda la ropa dejando solo su ropa interior y atarse el cabello. El escaneado cruza datos con un programa informático que analiza el modelo 3D y recomienda al cliente qué prendas disponibles le sienta mejor. Lo que vemos es que a muchos clientes les gusta venir y escanearse, obtener recomendaciones y luego ir a otro sitio y hacer compras en línea. Bueno, pues aquí están mis jeans perfectos. Y la idea es que ahora todos los datos sobre mi cuerpo van a quedar almacenados en la nube, para que yo pueda acceder a ellos en cualquier momento desde mi teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias!